DJ Gregori 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En la discoteca, que calor, vieja, para la muñeca La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción, no es la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación En la discoteca, que calor, vieja, para la muñeca DJ Gregori